Si os habéis quedado con ganas de más después del capítulo de este Viernes de la Promesa, preparaos porque el lunes viene mucho y mejor. Aquí estamos para contártelo todo y esta mañana os he subido en el canal un pequeño avance en exclusiva de lo que veremos la próxima semana. Suscríbete para no perderte nada. Abel confiesa el lunes a Manuel, Cruz y Alonso que el embarazo y aborto de Jimena fueron falsos y que él contribuyó a mantener esa mentira. Esta revelación, como os podréis imaginar, cae como un jarro de agua fría. Aún así, Manuel ve el lado positivo y cree que es una oportunidad para anular su matrimonio con Jimena. Y Cruz, que necesita sincerarse con alguien, le pide a Petra que guarde el secreto. Catalina salva a Pelayo de las garras de Cavendish, pero no piensa perdonar el gran engaño en el que le ha tenido su prometido todo este tiempo. Virtudes, incapaz de controlar sus ahogos, sigue pensando en abandonar la promesa. Pero Pía trata de hacer que se lo piense una última vez antes de marcharse. Si ella no lo consigue, quizás Simona si lo haga. Igual que Salvador, que continúa creyendo que la presión a la que le somete Rómulo no es normal, y pide a María que si no supera la prueba y vuelve a ser rechazado como primer lacayo, abandonen juntos la promesa en busca de una nueva vida. La amistad entre Ayala y Margarita se afianza e intentan seguir adelante a espaldas de Martina, quien sigue con su intención de evitar esta relación a toda costa. Curro vuelve a intentar que la joven entre en razón y mientras la chica defiende que su madre debería estar de luto por la muerte de Fernando, Curro intenta que piense más en su felicidad y disfrute de la vida. Por otro lado, la duquesa de los infantes pone de manifiesto una vez más el parecido de Vera con la hija de los duques de Carril. A pesar de la negativa de Vera, es evidente lo nerviosa que esto la pone. Esto es lo que veremos el lunes en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada el domingo avance semanal desde esta mañana en el canal S Preavance en exclusiva. Suscríbete y como siempre te leemos en comentarios.